Compañero, cuidado con esta, disparo adentro, gol! Mira, con todo el cuerpo tratando de evitar que el balón pase. Arizala busca hacer una acción de gol y el guardamete capitán azulgrana finalmente. Punto MX, el empate para el Atlante y Cafetaleros es de más 100. ¡Sí señor! ¡Golazo! ¡Un gol! Por la derecha, adiós a Rolando, saca centro, pelota que viaja, remate, el arquero y... Cambiado y mira, estamos uno por uno. Acá puede ser, impacto, ¡sí señor! Tenía razón la Lovaca. Lindo Oroña, larga distancia le puede pegar, no, se cerraba los espacios, segura, sí se anima, ¡larga distancia, golazo! Pero rápidamente reacciona la defensa y el peligro parece que se eliminaba, ¡chavarría a la media distancia! ¡Baluz de Rolando! Está yo considerando que hacía buenos partidos. Y bueno, ahorita nos platicas del otro callo que se prepara cuando la pelota está dentro del área, ¡goo! En el tiro por la punta izquierda, ahí está llegando la pelota al área, ¡el remate! Está Camacho, le puede pegar Tolosa, el disparo de pierna derecha. Este lado derecho viene el Puyol mexicano Galeana, trata de encontrar el remate de pierna zurda, ¡ahí está el empate! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Vamos a ver que con la zurda tiro, ¡golazo! ¡Gol! ¡Bien efecto! Además, un jugador es por años. ¡Centro, Dulce, remata al poste! ¡Qué buena atacada! ¡Practicamente es el que pasa!